Bien, la comisión de becas estuvo trabajando mucho tiempo, también el equipo técnico, entrevistando en este caso más de 600 estudiantes. El resultado se publicó ya el lunes con aquellos estudiantes que han calificado. Ahora nos queda la instancia de los reclamos, a veces no hay un documento, a veces no se pudo presentar por bedelía alguna documentación, y hay casos puntuales donde la comisión nuevamente puede estudiar los casos de aquellos estudiantes que entiendan que deben reclamar por su beca, o sea que estamos en esas instancias. Ya en el mismo formulario al estudiante a anotarse, tiene así el reglamento de becas donde dice que pasada una instancia de la publicación de los mismos, de los beneficiarios, tiene 10 días para presentarse a través de nota o del correo para poder reclamar por su beca, o sea que la comisión nuevamente va a poder estudiar cada uno de los casos que se presenta. ¿A cuántos estudiantes se está abarcando en esta oportunidad, tanto por primera vez como las renovaciones? Bueno, estamos en el orden, el año pasado fueron 556, nosotros este año vamos a entrar en un número parecido, tenemos un presupuesto de 28 millones y medio de pesos este año, el año pasado fue de 27, se aumenta por IPC, al igual que las becas, el año pasado eran 5.500 y hoy son 6.000 pesos los que estudian dentro del departamento, así como eran 6.500 y reciben 7.000 pesos aquellos estudiantes que estudian fuera del departamento. O sea que la Intendencia Departamental de Maldonado nuevamente este año apuesta a una inversión importante en educación, estamos ayudando a formar a los muchachos de nuestro departamento que luego van a ser base importante de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, y bueno, es buena cosa que la Intendencia siga, es de la única que lo hace, la única Intendencia que hace este esfuerzo de tanto aporte en becas para estudiantes de carreras terciarias y es bueno reconocerlo porque son recursos del departamento y entendemos que están muy bien invertidos en la educación. A través de la dirección de Hacienda, la comunicación con la red de pagos y esto es otro tema que se fue mejorando, en otras ocasiones como el estudiante iba a Montevideo, por ejemplo, tenía que hacer un poder para que un familiar cobrara la beca acá en la Intendencia. Hoy por hoy, ya el año pasado pudimos resolverlo a través de la red de pagos, que estudia donde estudie va a poder cobrar las 8 cuotas de 8 meses desde abril a noviembre. O sea que cuando estos días se cobre la primera de las cuotas va a ser retroactivo al mes de abril. Son 8 meses con los montos que decíamos, 6.000 y 7.000 pesos.